El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, señaló que un objeto extraño podría ser la causa de la caída del helicóptero Águila 1, en donde murieron el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza y cuatro de sus colaboradores. En uno de los videos recopilados por la fiscalía se capta una parvada de pájaros que está contemplada en las líneas de investigación. No hay ni una línea cerrada, aseguró. No se descarta una falla mecánica y tampoco la de que pudieron haberle disparado al helicóptero, aunque esta no sea una línea sólida. Enfatizó que la línea de investigación de que pudieron haberle disparado al helicóptero Águila 1 no es fuerte, pero no se puede descartar. En ese contexto, informó que la fiscalía entrevistó a la persona que públicamente hizo referencia a los disparos, quien ante la fiscalía dijo una serie de incoherencias que permite pensar que no es sólida, pero no la pueden descartar. Describió que esa persona hace referencia a un disparo en una hélice. Una hélice no es un factor para poder desestabilizar como sí se desestabilizó. Si ustedes se dan cuenta, la aeronave antes de caer, antes de impactarse en el piso, ya venía descontrolada. Incluso se impacta, podríamos decir, de techo, declaró al fiscal.